Dios, hasta Paisa me volvía, así que manda el ritmo, manda el ritmo, garajo, y yo, para adelante, vamos, vamos Rworking y Rarlo y Polo, me tiran, me tiran, no han podido, los que nos tiran, han quedado con nosotros Rworking y Rarlo y Polo, una llave de se us安定 se eeh orejo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!